Hoy iniciamos en la carretera que comunica a Bárcena al Villanueva con Antigua Guatemala. Hubo un accidente y le dijeron al piloto de este camión, ¡Mano! ¡Hay aceite derramado! ¡No puede pasar! ¡Sí paso! ¡Dijo él! ¡No se me quita lo térmico! ¡No papito! ¡Hay mucho aceite! ¡Chish! ¡Yo paso! ¡Dijo! ¡Y prendió la máquina! ¡Cabal tu pisto! ¡Si le parece gracioso! ¡Espere! ¡Porque el video viene con audio ambiente! ¡Y sé que le gustará! Y ya que no pudo embrecarlo, mejor vámonos a ver a esta niña. ¡Sexo débil! ¡Qué le llaman algunos! ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡Tremenda vaquera y tremenda cátedra de cómo se doma a un animal! ¡Vale la pena verla una vez más y cambiarle de canción! Y ya que andamos hablando de princesas, esta noche, acá en T13 Noticias, les presento a la guapísima Germayoni Pérez. Fijo que mami es fanática de Harry Potter. La nena es de aquellas que se contagió con los sellos de este noticiario. Germayoni tiene nueve años y un gusto bastante peculiar. Al volver con Adán Alfaro y El Visor, otra forma de ver noticias. En el mundo de T13 Noticias, orgullosamente guatemalteco. Ya me acostumbré, ya me acostumbré, a siempre ganar como el 23. Ya me acostumbré, ya me acostumbré, a callarle la boca al que no me cree. Y nos vamos al cierre con esta triste mujer. En el video no se ve, pero dicen que llevaba ya como 45 cervezas. ¡Gracias! Ella canta con mucho dolor por el recuerdo de un hombre Por cierto, lo encontramos en un microbus Es un hombre malo que le robó el corazón Y algo más Otra forma de ver noticias El Visor Los Muchachos